La hinchada del Rojo fue al estadio con el amor de siempre, pero cansada de las derrotas y de estar en el fondo de la tabla. Con autoridad, Medellín pudo imponerse al Cali, otro equipo que pelea abajo. ¡Con las manos se vuelven! Medellín es un gran equipo, independientemente de la situación que se encuentra en la tabla, al frente de un excelente cuerpo técnico. Se consiguió lo que queríamos ganar, indiscutiblemente tenemos que seguir levantando el nivel futbolístico individual y colectivo. El Rojo volvió a ganar después de nueve fechas y Hernán Torres pudo celebrar su primera victoria con el Medellín con cosas por destacar. Que tengamos el arco en ceros, porque es la primera vez que estoy yo como técnico que tengo el arco en ceros, da seguridad y da confianza, mejoró la defensa, pero tiene que mejorar mucho más. Esta victoria puede servir para escampar la lluvia de críticas al Rojo, que no lograba ganar con el nuevo técnico. Era importante ganar, para mostrarle a nuestra gente que estamos trabajando, que estamos luchando, que no nos vamos a dar por vencidos, que cada partido nos vamos a ganar una final. Medellín podrá tener una semana más tranquila con tres puntos más. Se espera que en lo que queda de la Liga, este niño rojo crezca y pueda pelear entre los grandes.